A mediados del 2021, Toni Costa y Ada Mari López anunciaron su separación, después de haber tenido un noviazgo que duró casi 10 años. El mentor de la danza supuestamente fue acusado de haberle sido infiel a la chaparrita de oro. Sin embargo, como buenos padres de familia, no guardaron ningún rencor entre ellos, pues Costa aún sigue asistiendo a la mansión donde vivía antes con su ex-mujer, únicamente para visitar a su hermosa hija Laya. Pero al parecer todo podría cambiar ya que Toni encontró un nuevo y exclusivo departamento que según la página Minuto México podría estar cerca de la casa de Adami. Poco es lo que se conoce sobre cómo luce el hogar del ex de la chaparra. Sin embargo, la fuente MD Sol compartió que se encuentra en Miami y que podría contar con todas las amenidades que necesita para seguir sobrellevando su estilo de vida, como un gimnasio privado, un espacio para tomar el sol, que podría ser una terraza y una habitación para su pequeña hija, quien sabemos que es la inspiración de Toni Costa. El español tendría buen gusto para decorar su nueva vivienda, pues recordemos que él junto a la chaparrita fueron los que se encargaron en aquel entonces de amueblar y escoger el color de las paredes de la mansión de la güera, por lo que no cabe duda que tal vez el color que predomina en el hogar de Costa sea el blanco. Toni podría escoger un departamento con vista a la hermosa ciudad, con grandes ventanales que puedan dar acceso a la luz natural del día, pues así también era su antigua casa. No hombre, ese lugar ha de ser de lujo, ya quiero que nos enseñe un poco más. Por otro lado, se especula que el bailarín profesional podría estar compartiendo techo con su supuesta novia, Evelyn Beltrán, a quien ha mantenido muy escondida desde hace ya varios meses, pero de quien no dudamos que sea la que ahora pueda cuidar el corazón de Toni Costa, pues ya se han difundido algunas fotografías y videos donde se les ve muy juntitos. ¡Ay, ay, ay! Toni Costa siempre dejándonos con la incógnita sobre lo que está pasando con su vida después de haber terminado con la boricua. Lo bueno es que se le ve muy feliz y disfrutando los momentos que pasa al lado de su única hija y posiblemente con su nueva pareja. ¿Será que Toni Costa ya vive con la famosa bichota? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.